Ritual, transmuto mis celos con el fuego purificador, símbolo Hon Haché Shonen, Arcángel Satkiel, chacras que equilibras, corazón, plexo solar, objetos e ingredientes que necesitarás, vasija resistente al fuego, sal marina, alcohol, cerillos, hoja de papel y lapicero, en la vasija pon la sal marina y el alcohol, en un papel anote el siguiente decreto, Arcángel Satkiel, elimina de mi vida cualquier sentimiento negativo que me aleje de la felicidad, haz que los celos sean consumidos por este fuego purificador, toma tu carta Hon Haché Shonen para sanar el pasado, el presente y el futuro y pon un momento encima del decreto, préndele fuego a la sal marina y al alcohol que se encuentran en la vasija, frente al fuego le embosalta el decreto que escribiste en la hoja y luego pon esta vasija ardiente y deja que se consuma, agradece al Arcángel Satkiel la transmutación de los sentimientos negativos a través del fuego a través del fuego